Baila, diga de tu ciro, cante baila, baila, conza, de grita sabrosa Baila, diga de tu ciro, cante baila, baila, conza, de grita sabrosa Baila, diga de tu ciro, cante baila, baila, conza, de grita sabrosa Baila, diga de tu ciro, cante baila, baila, conza, de grita sabrosa Baila, diga de tu ciro, cante baila, baila, conza, de grita sabrosa Baila, diga de tu ciro, cante baila, baila, conza, de grita sabrosa Baila, diga de tu ciro, cante baila, baila, conza, de grita sabrosa Baila, diga de tu ciro, cante baila, baila, conza, de grita sabrosa